La Fundación Justicia y Transparencia exigió de las autoridades de control y fiscalización de las finanzas públicas del Estado que investiguen el traspaso de las obras de construcción y remodelación de 56 hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. El director ejecutivo de la entidad de la sociedad civil, Miguel Reyes Taveras, apuntó que la contratación y ejecución de las referidas obras han sido abiertamente cuestionadas. Agregó que se ha demostrado que algunos de los contratistas están inhabilitados porque son empleados públicos.